Madeline y Madedocchi porque me miran así Callate la boca que nos tienes harto Te vamos a meter a la congeladora No 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 Oigan Madeline y Madedocchi donde está Vendimin ¿No lo han visto? HMMMM Ayuda Madeline y Madedocchi me metieron al congelador Grupo Dash Madeline y Madedocchi están castigados Castigados por 18 décadas Por meter a Vendiman al freezer Y gracias a usted le va a dar una pulmonia Váyanse a su cuarto y no salgan hasta que yo les diga